Ropa usada o ropa de segunda mano, ese es el tema que vamos a tratar hoy en este video y les voy a estar mostrando un poquito de la ropa que yo compro y que uso de las tiendas de segunda mano así que acompáñenme Hola chicas, bienvenidas a mi canal, mi nombre es Xochitl y en este video quiero tocar un tema que como lo decía en mi video anterior muchos no lo hablan ya sea por vergüenza, por falta de información y el tema de hoy es el uso y la compra de ropa de segunda mano y les voy a mostrar, me voy a estar midiendo un poco de lo que he comprado esta semana en Google que es una de mis tiendas favoritas para encontrar prendas de calidad, prendas que se le puede dar otro uso